¿Y cuál es la cuenta de Instagram de Jungkook de BTS? El magne de BTS no solo posee un gran atractivo, sino que su talento es sorprendente y multifacético. Por este motivo nos encanta ver las actualizaciones del intérprete de MyTime a través de set de fotos, instastories y más. Este tipo de apps son geniales para mantenernos al tanto de las actividades de nuestros cantantes favoritos, no solo en cuanto a nuevos lanzamientos y proyectos, sino que hay muchos intérpretes de diversos estilos musicales compartiendo su día a día en internet. Hay muchas cuentas cuyos usuarios incluyen el nombre de Jungkook, sus apodos y algunas de ellas hasta combinan estos elementos con el nombre del grupo BTS. Por eso podría crearse cierta confusión al tratar de encontrar al idol. En realidad Jungkook no tiene una cuenta de Instagram, así que la mayoría de usuarios que incluyen su nombre son perfiles dedicados a compartir fotos de él, actualizaciones de sus actividades o hasta fotos de sus colecciones de BTS, pero no son oficiales ni manejadas por este chico. Aunque el cantante no está activo en Instagram, la banda de K-Pop sí tiene su perfil y puedes encontrarlo como arrobabts.bithitoficial, pero no se trata de la cuenta manejada por ninguno de los integrantes de BTS. Si lo que quieres es ver fotos de los idols, recomendaciones musicales hechas por ellos mismos y mensajes que dedican para sus fans, entonces no te preocupes, los chicos se encuentran muy activos en Weverse y suelen interactuar con ARMY en esa app. También puedes seguir sus cuentas de Twitter, donde a veces dejan algunos mensajes, selfies y tweets para los fans alrededor del mundo, así como anuncios de sus presentaciones en televisión o comebacks.